Si vienes cada vez que tú quieres No te conformas con tener lo que tienes Cariñosa si te conviene Pero qué pasa contigo Que no te lo hago entender Hoy me adoras, mañana lo sé Nunca adivino lo que vas a hacer Cambia tu idea como tomar café ¿Y cómo quedo yo? ¿Y cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? ¿Y cómo quedo yo? Así vienes cada vez que tú quieres Ni tú sabes de verdad lo que quieres Solo buscas lo que te conviene Pero qué pasa contigo Que ocupas solo de ti Hoy te encuentro, mañana no sé Con tu mirada perdida otra vez Me confundes con tu timidez ¿Y cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? ¿Y cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? ¿Y cómo quedo yo? Si contigo no sé lo que me espera, me confundes cada vez más Si soy yo quien te busca y quien te espera, el que siempre perdonará ¿Y cómo quedo? ¿Cómo quedo yo? ¿Y cómo quedo yo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? Si vas y vienes cada vez que tú quieres ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? ¿Y cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? Si vas y vienes cada vez que tú quieres ¿Cómo quedo yo? Gracias.